... Estamos especificando la muerte y el funeral por la democracia. Los actores sabrán, y si no lo saben, se lo informamos ahora en un momento, tan rápido como la reforma constitucional que ha hecho este gobierno. En los últimos días de agosto, el gobierno del PSOE, en coalición con el Partido Popular, ha aprobado una reforma constitucional que fue el hecho de que el gobierno del PSOE va a poslaborar a los Estados Unidos y a los Estados Unidos y a los Estados Unidos y a los Estados Unidos. El gobierno del PSOE es que se recibe la reforma, se ha aprobado la ley de los Estados Unidos y a los Estados Unidos. Lo que está en la calle, simplemente tienen plasmado por escrito una reforma una reforma que si beneficia a alguien van a ser a los poderes financieros nos hemos dado cuenta tarde pero nos hemos dado cuenta desde hace 20 años desde que se instauró la supuesta democracia que hoy muere se están haciendo políticas neoliberales que solo benefician al capital nunca miran por el ciudadano lo que vamos a hacer ahora es representar la muerte de la democracia la muerte de los pilares básicos del estado de bienestar porque eso es lo que se va a ver afectado por esta reforma constitucional express sin contar con el ciudadano ni siquiera plantear un referendo nosotros de entrada decimos no a esta a esta reforma pero por lo menos como más o menos que nos dejen decidir mediante un referendo bueno aquí tenemos el verdugo de la democracia que son el PP y el PSOE al servicio de los mercados como primer pilar del estado de bienestar tenemos el empleo ¿qué decir del empleo? se están destruyendo empleos empleos día tras día y cada vez más si nosotros ponemos un techo de endeudamiento público no se podrá quedar empleo cada vez se va a perder más empleo si no hay empleo la gente no puede consumir si no hay un consumo aunque el consumo tiene que ser medido siempre medido si hay un consumo la economía no se mueve por lo tanto la economía se estrangula así que el primer pilar del estado de bienestar se ha asesinado cargan fuego como segundo gran pilar del estado de bienestar tenemos la sanidad ¿qué es la sanidad? se están cerrando en Cataluña 58 centros de urgencias adiciendo que hay que recortar el déficit bueno pues si estamos pagando impuestos grandes en toda nuestra vida y no tenemos ni siquiera derecho a una sanidad pública la sanidad es un pilar básico del estado de bienestar poco a poco nos están obligando y están encaminando a que vaya toda la sanidad privada si ustedes tienen dinero páguenla yo soy pobre no la puedo pagar por tanto hay que preservarla este es el segundo pilar que acaban de socagar el verdugo zapatero y el enterrador Rajoy carguen fuego ¿qué decir de la educación? aquí tenemos la educación representada por dos niñas la educación es básica indispensable para el crecimiento de la sociedad ya no hay que decir la cantidad de recortes supresión de profesores supresión de ayudas a los comedores que están sufriendo en todas las comunidades sobre todo las gobernadas por el PP este es un pilar fundamental en el estado de bienestar al que se le va a poner un techo de endeudamiento de gasto público y también acaba de morir con la democracia carguen fuego y luego hay otro pilar vamos con Pichana otro pilar fundamental que son los servicios sociales se han suprimido el cheque BB se han suprimido las ayudas a la dependencia y ahora con el techo de endeudamiento todavía va a haber menos ayudas cuando una persona esté postrada en casa ¿quién la va a ayudar? ¿la sanidad privada? ¿y si no hay dinero para pagarla? ¿quién? y ves otro pelar que se va al varete carguen fuego y por último y ya que la tenemos en el ataúd tenemos a la propia democracia la democracia ya no existe ustedes no sé si creen que es posible recuperarla nosotros creemos que sí pero va a costar mucho y mucha lucha de momento ya nos la han metido bola carguen fuego y ahora nos vamos con la música a otra parte gracias gracias gracias